Existiría un efecto farmacológico mucho mejor y más adecuado. El hospital Germán Stries y Pujol en Badalona y la clínica universitaria de Navarra también investigan en medicina personalizada contra el cáncer. Dicen que la realidad virtual es el arte de engañar a los sentidos, pero esa mentira es muy útil en áreas como la biomedicina. Hasta los forenses recurren a ella. En España tenemos la única cueva de Europa que reproduce entornos virtuales y hoy nos la han enseñado. Lo llaman proyecto cráneo y permite reconstruir en tres dimensiones hasta el más mínimo detalle del cerebro de un paciente al que por ejemplo hay que extirpar un tumor. La realidad 3D ayuda a preparar una operación. También recurren a ella los forenses. Trabajamos con los forenses en temas de reconstrucción de cráneos, estamos haciendo reconstrucción de restos óseos. También nos ayuda a combatir fobias. La típica fobia a la altura. Podemos experimentar la sensación de vértigo y si os parece a la de 3, 1, 2, vámonos. Nos permite recorrer cuevas como las de Altamira cuyas visitas están limitadas o ver lugares que ya no existen. Como están viendo esto puede llegar a ser muy divertido, pero también tiene muchísima utilidad en áreas como aeronáutica, como automoción, también como reconstrucción de patrimonio y también tiene aplicaciones biomédicas. Y esto lo podemos ver así porque estamos en una cueva de cinco caras, la única de Europa. Las paredes y el techo nos envuelven completamente. Una mentirijilla para los sentidos que sin embargo les resulta muy útil al conocimiento. Trabajar 12 horas al día es algo que hacen 8 de cada 100 empleados según la Organización Internacional del Trabajo. En España los expertos calculan que cerca de un 12% son adictos.